Pero es que él siempre ha arrancado, señor Origini, por favor. Señor, pero ahora voy a arrancar yo porque yo soy una figura pública. Pero es que no es posible, señor Origini. Este hombre justo tiene 40 años en la televisión. Ya le escuché, señor Origini, más de 40 años también, yo también, escuchándolo. Yo no escucho que usted se está alterando, yo no quiero... No, no me estoy alterando. Yo no he venido a quitarle el puesto a nadie... Sí me ha dado cuenta. ...y me quiero retirar en este momento. No, pero entonces, señor Origini, ya, está bien, disculpe. Esto, sí, sí, usted va a arrancar el noticiero. Muchas gracias. Tome asiento, por favor. Muchísimas gracias. Sí, esto, Enrique, por favor. Sí, no te preocupes. Entonces, cuando termina la musiquita, por favor, fuera tan amable, ¿eh? Esto, por favor, se cita. Ábrese el plano, por favor, para los tres, ¿ya? Fuera tan amable. Parampam. Si fuera... Si dígame usted, señor Origini, debido a mi gran trayectoria periodística, exijo que la toma inicial sea solamente con mi rostro. Pero, perdón, señor Origini. Durante muchos años he cuidado mi imagen y no voy a permitir que venga a acompañar. Señor Origini, un momentito. ¿Puedo hablar? Señor, yo soy... Señor Origini, un momentito. Sí, 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 sí me ha dado cuenta. Señor, lo que pasa es que Pablo... Usted tiene que entender, señor. Sí, señor. Pablo siempre arranca, pero esta vez va a arrancar usted. Pero siempre salen... Tienen que salir los tres, señor. No hay ningún problema. Sí. Agarren su noticiero y ya... Permiso, yo me repito. No, no, señor Origini, ya está bien. Solamente tengo que cruzar la esquina, no es nada. Sí, ya está bien. No se preocupe. No, 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 se le va a su puerta. Por favor, tú me siento. Yo los voy a sacar a ellos dos y usted va a arrancar solo. Precisamente quisiera pedirle... ¿Sería posible que los señores se graben en otro set? No, lo voy a mandar a la calle. No se preocupe. Ah, muchísimas gracias. Para que no lo molesten. Para que no lo molesten. No, señor Origini. Ya nos estamos incumpliendo. De a poco, señor. Sí, muchas gracias. Discúlpame, mamita. Por favor, se va a estar amable. Pasa por Cajatambos y te van a dar tus tres mangos. Pero tú nunca pago. Sí, no te preocupes, no más. Yo no voy a... Enriquito, discúlpame, mi hermano, ¿sí? Sí, no, no, no te preocupes. Te estaremos llamando ya. Mando tu foto y tu ficha, ¿ya? Discúlpame, mi hermano. Señor Origini. Un poquito rápido. Sí, no, no, cuando usted desee. Bueno, arrancamos con la música. Taran, tan, 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 tan. Taran, tan, 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 tan. Amigos, muy buenas noches. Así se inicia una nueva edición de su noticiero 24 horas. Haga un momentito. Un momentito, un momentito, un momentito. Pecita, corta, disculpa. Ahora. ¿24 qué? De 24 horas en noticiero. Señor, usted está en otro sitio. Ay, caramba, señor. Por favor. A ver, ¿dónde está? No, que son 40 años diciendo la misma, vale. Sí, yo lo comprendo, señor, pero 24 horas ya no existe en su cerebro, usted ya. Sí, eso. Borre el casé, borre el casé, borre el casé. Ya, muchas gracias. Por favor, sí. ¿Dónde está? A ver, en este, América Televisión. ¿Ahí, ahí, ahí, señor? Ya nos estamos entendiendo. Ahora sí. Por favor, sí. Por favor. A ver, arranque. ¡Tarán, que traeo! Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de su noticiero de Famélica Noticias. Como siempre, un noticiero veraz en donde tratamos de brindarle día a día las mejores noticias. Como siempre, nuestro canal, Trafamericana Televisión. ¡Sí! Usted ha dicho Trafamericana. ¿Lo está bien? Es Famélica. Ah, Famélica, sí. Famélica, sí. Una letrita más, una letrita más. Sí, pero esa letrita afecta, aunque usted no lo crea, señor Estor Ejín. La gente no se va a dar cuenta. No, no, sí se dan cuenta. Sí se dan cuenta. Sí, por favor. Y ahora sí va a salir. Por favor, sí va a salir ahora sí. Ahora sí, señor. Gracias a usted. Y por favor, ¡entraeo! Amigos, muy buenas noches. Así iniciamos nuestro noticiero en Famélica Televisión. Noticiero que lleva la información hasta el rincón de las ánimas. Un noticiero que brinda información segura porque Famélica Televisión, de Trafamericana Televisión, en 24 horas, información boidequita.